Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra aplicación y una vez que estemos ahí, podemos elegir cualquier imagen solamente para obviamente dar un ejemplo y le vamos a dar en usar esta imagen después le vamos a dar un clic en cualquier área de lo que es la ventana y le vamos a dar en agregar texto en este caso voy a poner colores le doy en finalizar y este va a ser el tipo de letra que voy a usar aquí lo vamos a hacer más pequeño, lo vamos a centrar y aquí es donde viene la acción nos vamos a ir a lo que es la opción estilo y aquí puedes ver que te aparece una paleta de colores entonces lo que vamos a hacer es darle clic acá en este texto de abajo y nos va a mostrar múltiples colores entonces lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar nuestros colores que vamos a querer utilizar para este efecto entonces por ejemplo yo puedo poner negro el siguiente puedo poner un que se yo, morado después puedo poner un rosado perdón aquí cambiamos de casilla ponemos rosado cambiamos de casilla podemos poner a rojo y después cambiamos de casilla y podemos poner amarillo entonces una vez que tenemos esta serie de colores lo que vamos a hacer acá es que le vamos a dar clic acá donde dice horizontal y acá es donde viene todo este asunto tú puedes aplicar el efecto arco iris ya sea de la manera horizontal o vertical en este caso lo voy a aplicar de esta manera y como puedes ver ahí ya se ve el color como puedes ver va de negro va haciendo la transición poco a poco poco a poco y se ve muy bien entonces lo vamos a dar en aplicar y le vamos a dar en terminar ahora aquí puedes hacer una serie de efectos que le puedes agregar por ejemplo le puedes poner un contorno y sombra para que se vea aún más llamativo por decirlo de una manera entonces le vamos a seleccionar el texto y le vamos a dar en estilo después le vamos a dar en esta de acá que dice stroke no le voy a poner negro porque acá ya tengo este color negro o lo que podemos hacer también es que lo podemos cambiar voy a poner en vez de negro voy a poner un gris ahora sí ya le puedo poner el contorno negro para que se note la diferencia y ahí está le puedes cambiar lo que es la anchura y después también acá en estilo le puedes poner el efecto de sombra y como puedes ver ahora ya se ve más llamativo entonces esta es la manera en la que tú puedes hacer un arco iris o un texto multicolor gracias por tu tiempo y si gustas apoyar este canal voy a dejar unos links en la descripción pues claro un texto y si escuchas